Estamos en vivo, qué bien, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos ya en este 23 de julio, bueno, se van los días muy rápido y ya estamos felices de poderles acompañar. Ya estamos viendo en nuestra doble pantalla que está nuestra invitada especial y por supuesto la vamos a recibir a ver José, dame doble pantalla para poder saludar con mi amiga Leti, que asumo yo que me está escuchando bien porque está con una sonrisa tremenda. Así que mi Leti, un gusto recibirte. Ok, bueno, buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme a tu audiencia y bueno, súper contenta, feliz. Un día un poquito complicado, te contaba fuera de micro que hoy en la mañana estuve entrenando a una vocera y ya lo que estaba retornando a casa, junto con dos personas más encontramos a un perrito de la calle y ahí lo pudimos salvar, darle un poquito de agua y todo y hacía un sol pero terrible, canicular y de repente pues sí hubo un momento de tensión porque el cachorrito pues no lo podíamos agarrar hasta que lo agarramos y pues se fue con los nuevos dueños, un perrito de la calle lamentablemente, pero yo creo que ahora sí ya tiene un hogar donde estar más tranquila. Bueno, excelente, ahora sí estamos muy bien, gracias por estar con nosotros Leti. Te conocimos, te habíamos escuchado, pero te confundíamos con una locutora de mis tiempos mozos, de niños, que se llamaba Cecilia Gómez, que ya no está acá, está afuera, no sé si, asumo que tú la conoces, ¿no? Sí la identifico. Sí, sí, entonces yo te confundía cuando te escuchaba en Radio Saracay, que a propósito la identificas, yo decía, bueno, volvió Cecilia Gómez a la radio, pero después cuando ya tuvimos la oportunidad de estar dialogando con el equipo de amigos ahí, locutores, dije, ah, esta es la voz que aparece en Saracay, ahí sí ya dije, ah, esta es la voz. Así es, cuéntanos un poquito de tus inicios Leti y ya vamos entrando de a poco a cómo te has desarrollado dentro del oficio y cuáles son las marcas que ahora tienes en tus manos. ¿De dónde nace Leti con esta idea de ser locutora, tal vez? Uy, este, bueno, ya tengo esto en estos 20 años aproximadamente y nació, fíjate que la única persona de mi familia por parte de padre fue mi tío que era locutor. Sin embargo, la característica de la familia Tinoco Cruz es que tenemos tonos bastante fuertes, comenzando por mi mamá, entonces de repente mis hermanos también tenemos así como que ese tono así bien grave. Sin embargo, la única que se dedicó al periodismo, a la comunicación, fui yo. Después de pasar en el colegio la especialidad de filosóficos sociales, siempre me llamaba mucho la atención leer, leer en voz alta, me encantaba hacer incluso lectura oral, me llamaba mucho la atención, pero no tenía pensado estudiar la carrera de periodismo o de comunicación, hasta que comencé a ver referentes de la comunicación en ese entonces y me llamó la atención incluso el periodismo de investigación, me hubiera encantado relacionarme con esa especialidad. Pero bueno, decidí por eso entrar a estudiar la carrera de comunicación en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Allí cursé los dos primeros años en la carrera de comunicación, pero en ese entonces tenías que elegir la especialidad específicamente de comunicación o de marketing o de turismo. Entonces no sé qué me pasó y elegí marketing. Entonces, no sé, así me rayé. Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque me mandaban a hacer unos bosquejos, a pintar, así a dibujar. Y yo dije, Dios mío, yo no pasaba de la bolita y el palito y la carita feliz. Y dije, esto no es mío, esto no es para mí. Entonces, en ese entonces, ¿qué ocurría? Que esta universidad hasta el día de hoy, si no me equivoco, solo pagabas la matrícula, pero no pagabas la pensión, porque es gratuita. ¿Y qué ocurre? Que como yo salí de un colegio particular, la matrícula me salía, pero así como que pagar el pozo millonario. Entonces dije, Dios mío, no me importó, me retiré a medio año de marketing. Estaba en tercer año, ya estaba incluso en la noche porque me tocó trabajar. Y dije, Chuzo, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, siguiente año ya no pude estudiar porque no tenía dinero. O sea, yo trabajaba, pero no administraba bien mi dinero. Y al siguiente año pretendí ingresar a tercer año. Porque yo dije, era lo lógico, había pasado primero y segundo año de comunicación. Pero la universidad me dijo no. No, lamentablemente habían cambiado la malla. Y eso hacía que, pues, todo tenía que nuevamente reubicarme en algunas asignaturas nuevas que habían colocado. Y tenía que repetir segundo año. Y yo, no, yo, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, ni modo. Tuve que pedir prestado dinero, pagar mi matrícula, mi supermatrícula. Y regresé a segundo año en la noche en comunicación. O sea, ya era feliz, era hasta como pez en el agua. Y ahí ya terminé mi carrera. Pero fíjate que sí hubo ciertas situaciones que me llamaron mucho la atención. Y yo creo que por eso también volqué mi atención hacia la radio. Porque, pues, sin mencionar nombres, con el respeto que se merecen los profesores, pero sí tuve un profesor de radio que para él hacer radio era leer el periódico. Y dije, qué raro, esto no es hacer radio. ¿Por qué? Porque yo sí escuchaba la radio. Yo tenía mis locutoras favoritas, como Esperanza Carrión, una mujer con una voz divina. Nunca más he vuelto a escuchar una voz de Ángel. Y Lía Centeno de Aquel, que en paz descanse, mi mentora. Entonces, yo escuchaba a ellas dos como referencia. Y dije, a ver, pero si ellas locutan y hacen este tipo de contenido. Y dije, no, esto no es hacer radio. Pero, bueno, entonces, súmale que también tuve un profesor de expresión oral, José Iglesias, quien él sí me impulsó y me dijo, oye, tú tienes buena voz, sino que tú solo tienes que educarla. Entonces, pues, obviamente dije, ok, la radio es el lugar adecuado. Y ahí fue que comencé a tocar puertas. Porque dije, bueno, la universidad no me va a dar ese aprendizaje. Comencé a tocar puertas de estaciones radiales, hasta que aparecieron estas oportunidades de que, sin necesidad de que, pues, reciba dinero. Sí me permitían experimentar, ir a la radio. Bueno, ahí ahorraba lo que más podía para coger el bus y llegar a la estación y todo. Y ahí descubrí que hacer radio era totalmente distinto a lo que decía el docente. Entonces, incluso en las clases de radio, yo le decía al docente, oiga, pero, ¿y si hacemos esto? Y el docente, bueno. Y si hacemos lo de acá, bueno. Entonces, ahí comprendí que el docente necesita buen asistente. Pero bueno, entonces continué con la carrera, me gradué, gracias a Dios, porque igual fue un pasaje un poco tedioso porque me tocaba trabajar. Y simultáneamente, aparte de los estudios, trabajaba, fíjate que trabajaba en la radio en la mañana, en la tarde iba a un call center. O sea, siempre mi vida estuvo ligada a la voz, siempre. Y en el call center, pues, fíjate, exacto, en el call center, oye, no te escucho. O sea, joven, no te escucho. No sé, no importa. Ah, ya sigo hablando. Entonces, fíjate que en el call center también fue un aprendizaje súper chévere porque me decían, este, oye, pero Leti, estás hablando como que muy, muy enamorador. Y yo, pero en serio. Me dice, sí, es que en vez de vender el producto, ok, lo vendes, pero enamoras también. Así que, por favor, no te pongas muy, y yo, es que no puedo, me da vergüenza. No, me dice, es que tienes que ser como que una vendedora ya como profesional, ¿no? No utilizar tantas entonaciones. Y yo dije, ah, ok, ya. Iba por el lado también de utilizar la voz para la venta, que efectivamente no era la misma que utilizaba en el programa de la mañana. Estuve en una radio, bueno, aparte de algunas radios que fueron las que me permitieron hacer pasantías, estuve en una radio que ahí estuve aproximadamente nueve años, que fue mi escuela, que fue Radio Romance 90.1, donde me permitieron ser la voz institucional de la radio pionera, porque la estación era nueva. E hice un programa, según yo, me inventé hacer un radio magazine, y digo inventado, porque el profesor no me dijo que había que hacer eso, sino que dije, bueno, vamos a hablar de todo un poco en el programa. Pero, bueno, lo combinaba con canciones románticas. No necesariamente el programa era romántico para mí, porque mi locución no era tan romántica. Quizás la forma de hablar, que siempre he sido así como pausada, como tranquila, pues daba pie a que el programa se escuchara como una compañía agradable, entre comillas. Pero, bueno, colocaba de todo un poco balada, balada pop, música en inglés, etcétera, etcétera. Bueno, yo era feliz en ese entonces porque también combinaba el call center en la tarde, o sea, ya tenía otra forma de actuar frente a los clientes a través de la voz, porque todo era telemercadeo, era un call center, y el cliente nunca iba al call center, pues, a visitarnos, ni a concretar la venta. Era todo por teléfono. Y en la noche ya estudiaba. Entonces, ese fue un aprendizaje súper, súper, súper importante, porque en la radio, gracias a la estación, aprendí a escuchar las canciones con detenimiento y comprendía las interpretaciones de los artistas. Y decía, guau, o sea, cuando hablan de amor, obviamente hay un tono brillante. Cuando hablan de desamor, hay un tono un poco más opaco. Pero todo lo mantenían en cuatro o cinco minutos que duraba la canción. Entonces, fíjate que ese aprendizaje un poco extraño para mí, un poco, pues, experimental, me ayudó muchísimo a entender las entonaciones. Paso esta etapa y, pues, hago un refresh. Me voy a una empresa de medicina prepagada. A pesar de que ya tenía el título de comunicadoras sociales, pues, me dediqué a ser telefonista por dos años, que fue un paso para mí así como que nada que ver. Pero aprendí también allí nuevamente a atender a otro tipo de clientes porque estaban con dolencias, estaban con enfermedades, y la entonación adecuada para ellos era calmado, pasivo. Entonces, prácticamente todo este mundo que comencé a experimentar, incluso en empresas que no tenían relación con la comunicación, me ayuda a comprender que es tan vital la forma de comunicarnos. Y más allá de lo que decimos, es cómo lo decimos. Cómo podemos impactar con las personas que tenemos o frente a nosotras o por teléfono. Bueno, entonces, pasa ese momento de estar allí y regreso al ruedo de los medios de comunicación, especialmente radio. Fíjate que siempre fue la radio. A pesar de que yo sí tuve mis intentos, sí intenté hacer realidad el querer ingresar a un medio de comunicación televisivo y hacer periodismo de investigación como yo quería, o periodismo comunitario. Pero fíjate que hace 20 años atrás los canales de televisión todavía no apostaban por eso. Entonces, pues las limitaciones fueron variadas en dos medios, en un canal de televisión y en un diario. Y desistí porque dije, bueno, definitivamente, pues no va por ahí mi camino si no regresamos a la radio. Y ahí fue que regresa la radio. Y a todo eso estamos hablando más o menos, yo le pongo 90, ¿no? Exacto, 95, 96. Y bueno, definitivamente la radio era mi vida. Fíjate que como voz de marca, que la primera fue Radio Romance, porque fui la voz institucional y promocional de la estación, aparte de ser locución en cabina, siempre me llamó la atención algo de que dije, ok, no solo puedo ser locutora de cabina, tengo que hacer más allá, hay contacto directamente con la música, que entonces tengo que tener contacto con los artistas. Hagamos una coma ahí, para, hagamos un slash, como marcamos los textos. La pausa. Quedémonos en radio y vamos a hacer una reflexión interesante. ¿Cuál? Yo, a mí me encanta mucho el tema del audio en realidad, el audio, porque el audio te lleva a otros mundos que la imagen en realidad te la entrega de plano, ¿no? Y yo no he sido muy particular que cuando me dicen, pues, hazte un programa de radio, pero ¿cuál es el sentido de presentar música, saludar y despedirme? O sea, no le encuentro un sentido de hacer radio así. Y yo pensé que era el único, pero escuchándote a ti veo que no soy el único que está, entre comillas, traumado con hacer una radio tan convencional. Y bueno, es difícil. Lo bueno es que ya todo ha cambiado y las radios se han vuelto muy abiertas a hacer todo lo que podamos hacer, porque se han reinventado. Sí te comprendo en los años 90 y otro poco más que me podría acordar. De ahí para abajo ya no me puedo acordar porque estaba pequeñito todavía. Entonces, sí había justamente eso, que era leer periódico y nada más, y saludo al compadre y saludo a la comadre y se acabó el relajo. Entonces, sí me parece muy interesante. Y también sí te había escuchado en romance, pero ya ahora que me lo dices ya caigo, porque había una combinación de un hombre y una mujer, si no me equivoco, en el 2005, no sé si ya te habías alejado un poco, que decía Romance 90.1, era una cosa así que se llamaba. Exacto. Sí, sí, sí. Uy, sí, qué linda. Radio Romance 90.1 y los sonidos del corazón. Ya, tú grabaste, tú grabaste, ahorita que me estoy acordando, tú grabaste algo para una radio de acá del Carmen que se llama Radio Eco. Algo, pero una cola muy pequeñita con el ingeniero Ángel Bacacela. Ah, sí. Sí. Ay, el ingeniero Bacacela, por favor. Esa es una eminencia que en Guayaquil. Con William Moreno. Él es mi padrino de matrimonio, por si acaso. ¿En serio? Bueno, mándales mi salud. Por culpa del mecacé. De ley se ha de acordar. Por culpa del mecacé. Ah, no. No, mentira. Sí, sí. Salgo de la entrevista. Mira cómo vamos enlazando los recuerdos. Y yo sí escuchaba que era una voz así bonita que decía, eco, no sé cómo, no sé cuánto. Algún día la conoceré. Yo le ponía una tez morena a esa voz. Yo decía, hacer una morenita más o menos de 35. Yo más o menos, porque la voz venía de Guayaquil y era una voz, entre comillas, tropical, ¿no? Porque está cerca de la costa. Yo le ponía una cara morena. Y mira tú, ha sido blanca y chorrona. Bueno, qué lindo. O sea, es que si no me lo dices, la verdad no lo recordaba. Es más, igual todavía estoy en la duda. Pero si fue con Ángel Bacacela de Ley, lo tengo que haber hecho. Y bueno, porque siempre le tuve consideración a Angelito, un excelente profesional, pero excelente. Y pues, fíjate que él estuvo muy cerca de Radio Romance, pues porque obviamente era la cabeza en la parte técnica. Y bueno, era, Ángel, nos fuimos del aire. O de repente algún problema con los equipos. Pero sí, gracias a Dios estuve rodeada de gente muy profesional, que incluso me permitió tener la libertad, me dio la libertad de proponer cosas que nada que ver en ese entonces. Como yo te decía, el ser de una locutora de cabina, yo no quería, porque no me quería ver encerrada en un cuarto chévere. Pues me encantaba ese mundo. Pero yo dije, ay, pues se puede hacer algo más. Entonces comencé a comunicarme con los managers de los artistas y aprovechaba la visita de ellos para abordarlos. Es más, en ese entonces a la gerente que todavía lo es, Gisela Mesa, le decía, oye, Gisela, ¿qué tal si hacemos algo? Para tener un acercamiento con los artistas. Y obviamente, pues como nosotros decimos, agarrarle el saludo. En ese entonces era imposible. Acuérdate que esos saludos eran como que casi exclusivos. O si no, venían genéricos. Y el genérico pues era para todo el mundo. Entonces le dije a Gisela, oye, Gisela, ¿qué tal si? Le pido a un lugar que hagan placas que, pues, hagamos canje, me den la placa para entregarla al artista. Yo le pongo los textos y todo el rollo de la placa. Sí, 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 chévere. Entonces ahí venía el gancho de que le decía al manager, sabes que yo le tengo que entregar esa placa porque no tiene que ser a él. Imagínate, ya, guay. O sea, vendía la idea. Y el manager, sí, perfecto. Entonces ahí pues era increíble el estar detrás. Bueno, ahí tengo algunas experiencias. Una de las más fuertes que tuve fue entregarle la placa a Ricardo Orjona, que en ese entonces era casi pues imposible. Y me citaron en el octavo piso del Oro Verde, donde era el hotel de las estrellas que llegaban. Me citaron a las ocho de la mañana. Ricardo recién salió a las diez de la mañana y yo esperando y todo el rato. Fui con Gisela, la gerente, a entregarle la placa. Y, bueno, ahí hay una foto de recuerdo que por ahí la tengo en las redes. Y fue increíble, fue increíble porque son situaciones que me permitían a mí estar expuesta, entre comillas, no a peligros, sino a una forma distinta de hacer periodismo radiofónico, porque igual era periodismo radiofónico el hecho de entrevistar, de incluso ir más allá de un artista local, o de repente de una temática que bien la podías manejar. Entonces esa experticia de entrevistar a gente, pues a mí me encantaba. E insisto, no lo enseñó la universidad y es donde yo siempre digo que hay cosas que tú la tienes que experimentar ya en la práctica. Y, bueno, quizás no vamos a estas alturas a crear el agua tibia, pero sí a innovar o a de repente a fusionar algunos elementos que ya se han hecho con algo que pues tú digas, wow, esto se puede hacer ahora y de repente va a ser algo novedoso. Todo es posible cuando hay intención, cuando hay creatividad y cuando hay actitud. Qué bien, porque justamente eso te iba a decir. Actualmente, revido a la inmediatez, podemos ver cómo se hace radio en Colombia, en Venezuela, Estados Unidos, entre otras cosas, y podemos sacar un engendro bonito para fusionar, no sé, un robocot, una cosa ahí, armar piezas y piezas como el Transformer. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿qué le hace falta a la radio ecuatoriana? Y no vamos a regionalizar nada, sino a la radio ecuatoriana tal cual. Una preparación constante de quienes están frente al micrófono indistintamente de la especialidad, porque puede ser deportivo, puede ser noticioso, puede ser de entretenimiento. Siento que se ha menospreciado el poder de la radio y eso hace que escuchemos una radio tan tradicional que incluso el tratar de migrar ciertos contenidos a las redes lo hacen de una manera un poco torpe. No hay una estrategia clara y me preocupa eso porque si bien es cierto, la radio, dudo mucho que muera la radio de frecuencia, dudo mucho, quizás, no sé, en 50, 60 años, lo dudo. Porque igual siempre hay una audiencia que apela a la inmediatez de ese medio de comunicación, pero también para que esa inmediatez sea efectiva, se necesitan periodistas capacitados, bien entrenados. Y si aquí en Ecuador no existe ese entrenamiento, buscarlo afuera, donde hay países que efectivamente viven de la radio, aman la radio, la radio está en las venas. Es un caso más, el más predominante para mí, porque ellos en su ADN está la radio, en su ADN está la locución. Ellos fueron pioneros de la radio en Latinoamérica, si no es en el mundo, porque igual se lo adjudica Estados Unidos también. Sin embargo, eso me preocupa, que no busquemos de forma constante la actualización de conocimientos y a la hora de la hora siempre se caiga exactamente en hacer lo mismo. Que incluso a veces se piensa que tener una radio online es tener una radio de frecuencia. Es decir, la misma programación de la radio de frecuencia sea la misma programación de una radio online. O sea, es imposible, hay que innovar, hay que crear formas de llegar a una audiencia totalmente distinta a la anterior. O bueno, totalmente distinta a la de, ah, 30 años atrás. Recordemos que ahora la audiencia ya, yo lo pregono muchísimo porque yo lo estudié para una maestría que hice, fue mi documento de investigación con la que me gradué hace poco, que ya no es la audiencia pasiva, ahora es audiencia en movilidad. Es una audiencia que pasa 24-7 con el celular, consume a través de dispositivos electrónicos o los medios de comunicación. Hasta los abuelitos de una u otra manera lo hacen. Sin embargo, pues no es que dejen a un lado la radio de frecuencia, pero hay mucho contenido que de repente la radio puede aprovechar, migrarlo a través de las redes sociales. Y de una u otra manera enamorar desde las redes sociales a que sigan consumiendo a la par el contenido de la radio de frecuencia. Pero eso todo tiene que ser estudiado tan minuciosamente que incluso esté allí la audiencia a la que yo me dirijo. Pero fíjate que a veces la audiencia es lo de menos y es lo más importante para un medio de comunicación. ¿Qué hace mi audiencia? ¿Cuántos años tiene? ¿Hacia dónde va? ¿En qué momento me escucha? ¿En qué momento me deja de escuchar? ¿Qué conductor le gusta más? ¿Qué conductor todavía no tiene, no logra tener empatía con la audiencia? ¿Cuáles son los horarios pico? ¿Cuáles son los horarios? O sea, todo ese estudio, que si bien es cierto, yo sé que hay estudios de ese tipo, pero están más encaminados a las radios de frecuencia, ese estudio sí lo tiene que hacer la misma radio, la misma estación. Porque no podemos tampoco generalizar que toda la audiencia, ah, bueno, ni perfiles, amas de casa, no. O sea, ahora tenemos que segmentarlos incluso. Incluso porque de repente más que la audiencia es segmentar el contenido que tenemos desde los dispositivos electrónicos. Y es fácil monitorearlos desde una aplicación que yo puedo crear. En una aplicación hay una data impresionante y una data tan valiosa, pero que incluso los medios de comunicación, especialmente las radios, no lo saben utilizar. Y doy fe de eso, porque como tutora de tesis también que he sido, he liderado una investigación donde a una estación de Guayaquil, que se le preguntó, pues obviamente te hago un resumen, se le preguntó para qué utilizaba la aplicación, que la habían creado hace muchos años atrás. Bueno, la primera respuesta fue que la aplicación se creó porque, porque quisieron, porque salió de la nada la idea. O sea, realmente nunca se pensó en la audiencia. Y se le preguntó también, bueno, ¿sabe utilizar la data que arroja la aplicación? No. Entonces, ahí viene el tema del ejercicio constante de actualización, de sentido de pertenencia de un medio que realmente la audiencia lo puede querer más de lo que lo quiere ahora. Para, pues obviamente, no disminuir su valía con respecto al uso de los medios digitales. Claro, y ahí hay un equilibrio, y sobre todo, subele un poquito más el micrófono a mi ojoso. Y ahí el punto es que, como es una nueva tecnología, entre comillas apostamos, pero también nos da temor apostar, tanto como inversores como consumidores. Porque actualmente la información o el consumo se ha hecho atemporal. Quiere decir, ah, no, a ver, está en vivo con Letty, pero me lo veo luego, ¿no? O me lo veo mañana, porque ahorita estoy cocinando, ¿no? Entonces, el contenido ya se vuelve atemporal. Entonces, pienso yo que también hay que marcar un poco de contenido procesado para que en el atemporal se pueda mover la información. Y eso sí es verdadero, ¿no? Anteriormente tenían la página web, las radios, era, tengo página web, www.com, y se escuchaba bonito que decir www.com, pero nunca le han dado esa importancia a la web. Porque tener una web con un player, si así lo quieres, pues así funciona. Caso contrario, puedes aprovechar más. Actualmente con la radio, que ya no solamente es audio, sino videos, fotografías, se puede aprovechar y hacer un magazine dentro de la web para que la gente ingrese a la radio de diversas formas. Puede hacerlo en señal FM, puede hacerlo en señal digital, puede hacerlo en media, en multimedia, o puede hacerlo de diversas formas. Y es realmente difícil, ¿no? Y sobre todo también otra de las cosas, ¿cómo ves el tema de la radio digital? Yo alguna vez desde el 2010 al 2015 tuve una radio digital, pero mayormente era música, ¿no? Y por decirlo, siempre he sido muy crítico de la radio local, al igual que tú lo has hecho, no con la idea de ofender ni molestar a nadie, sino que, no sé, lo tenemos en la vena esa crítica. Y como en las radios locales yo no soy el dueño, no puedo hacer lo que yo quiero, pues dije yo me pongo una radio digital que ahí hago lo que yo quiero. Y mayormente se envolvía en música de éxito, entrevistas a personajes X, no sé qué. Y entonces sí tenía buena aceptación, incluso llegaron días de haber 500 oyentes ahí enganchados. Pero lógicamente generaba economía, porque no se armó un plan que yo dije, pues me va a generar dinero para yo mantener los, no sé, 20 dólares mensuales que tendré que pagar por energía, por tecnología, por diversas formas, ¿no? Ahora, este punto, luego de la pandemia, es efectivo crear una radio digital porque muy fácil es, pero que se mantenga en el tiempo que es lo difícil, ¿no? Exacto. Fíjate que si no tienes claro para qué vas a crear una radio online, pues con el tiempo morirá. Es un tema también de una planificación. Voy a tomar un ejemplo no tan cercano a una radio digital, pero sí que nos valdría para cuando ya lo intenta, o sea, vaya a haber un intento de, lo podamos tomar como referencia. Hace poco, yo creo que ya terminó el concurso de adjudicación de frecuencias. Y fíjate que ese concurso de adjudicación de frecuencias que promueve el Estado tiene, si no me equivoco, cuatro pasos, perdón, cuatro requisitos importantes. Claro, el primero es el formulario, eso lo puede llenar cualquiera, pero aquí viene el detalle. Hay un documento súper importante que es el documento, el plan de comunicación que debe tener la estación. Está también el plan financiero y el plan logístico. Son tres cosas súper importantes. El cuarto ya era, pues obviamente, todo el documento que recogía todos estos insumos. Pero imagínate, si tú no tienes un plan de comunicación, si tú no tienes claro cuál es el objetivo general y los objetivos específicos que debe cumplir ese medio de comunicación, de repente puede aparecer por tu gusto, porque tú quieres, porque te quieres desahogar, porque te quieres divertir, porque quieres hacer algo novedoso, porque tienes la libertad de hacer cualquier cosa en una radio online. Pero fíjate que el pensar en función de la audiencia igual sigue siendo la limitante, porque va a perdurar y va a tener éxito de repente algo que tú presentes si le gusta a la audiencia y si has pensado primero en ella antes que en ti. Aparte del plan de comunicación, que obviamente hay que tener bastante claro, incluso las franjas, el tema del tipo de programa, el tipo de hora. Yo sé que de repente en una radio distinta a una radio de frecuencia, tú lo puedes escuchar en cualquier momento. Sin embargo, está también lo que tú decías, el tema de los equipos. O sea, eso se financia, sale a veces del bolsillo de uno, pero de una u otra manera también uno busca en algún momento que regrese obviamente la inversión y en parte ganancia o utilidad. Entonces, si yo no tengo claro, obviamente el tema de una programación atractiva, no solo también para la audiencia, también hay que pensar en los clientes, hay que también ponerse a pensar si de repente dentro de la audiencia aparecen los clientes. Uno nunca sabe, pero todo eso es manejar hasta cierto punto estrategias claras de comunicación. ¿Qué quiero hacer con ese medio? Porque también hay que recordar que en las franjas que tenemos de frecuencias, la mayoría se dedica al entretenimiento. Aquí no tenemos tampoco tantas estaciones noticiosas ni tantas estaciones deportivas. Si hablamos propiamente de la costa, tenemos la mayoría de frecuencias que se dedican al entretenimiento. Luego, creo yo, en segundo lugar, pero mínimo a lo deportivo. Y en tercer lugar, pero muy mínimo, a lo noticioso o a lo informativo. Entonces, allí tenemos ya de repente una pista de qué tipo de radio digital yo podría presentar como para llamar la atención quizás al mismo público que está cansado de escuchar lo mismo y lo mismo. Yo creo que incluso en una radio digital no voy a volver a colocar música. Y si es que coloco música, tiene que ser otro tipo de música que ya no esté disponible, perdón, que no sea tan comercial que en las radios de frecuencia, porque para eso mejor me voy a una radio de frecuencia, por ejemplo. O, por ejemplo, también, no voy a poner el mismo tipo de música que efectivamente colocan en una radio de frecuencia cuando también la puedo escuchar yo como usuario en mi playlist. O sea, hay que sanear un poco el tipo de comportamiento que creemos que tiene la audiencia. Yo insisto, la clave está en la audiencia. Y si tú no haces un estudio mínimo, un estudio de mercado sobre el tipo de consumo de voces, de contenido, de lo que le llama la atención a la audiencia en la actualidad, pues creo que vamos a caer en el mismo hoyo que cae todo el mundo. ¿Por qué crees que de repente ahora es extraño escuchar una radio nueva? Ya casi no hay. O sea, hasta donde yo recuerdo cuando hacía Radio Romance, al menos en el año 2000, era el boom, una radio nueva tras otra, tras otra, tras otra. Y fíjate que hubo un detallazo que así como que nos costó entender que incluso haciendo Radio Romance llegó una pauta que pensamos, y creo que nos engañaron, pensamos que era una boutique, era una disco, y había sido la pauta de expectativa de una radio. O sea, bien osados, no puedo decir el nombre de la radio, igual ya desapareció. Pero cuando ya supimos que era una estación radio, nosotros dijimos, ojo, 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 y o sea, ¿cómo hicieron eso? Obviamente entró dinero la empresa, pero me pareció súper turro. Pero imagínate, en ese entonces, era unos a los otros, ¿cómo querían las estaciones aparecer y romper un poco la fidelidad de la audiencia en determinadas estaciones? Ahora, te has preguntado, ¿qué tipo de estrategia hay? Si a veces, hasta siento que cuando yo hago Zapping, yo monitoreo muchísimo, tocan lo mismo y hacen exactamente lo mismo. Sí, completamente de acuerdo. Ya no le demos palo a la radio porque si no, nos van a morir. Sí, pero es que yo por lo menos me considero muy apasionado, yo me considero full apasionado con el tema de audio y todo lo que tiene que ver con el audio me considero apasionado. Entre artistas, música, radio, la misma televisión, mayormente de verla, la escucho y mayormente no veo televisión nacional, no por pelucón, sino que uno tiene que invertir el tiempo, digamos que en cosas más productivas porque también la televisión nacional deja un poquito que está mercantil tal cual lo hemos dicho y no está tan como para, porque eso no da plata. Y lo mismo ha hecho la radio, la radio genera una copia de un programa X que está en Quito y lo pone en Manaví, lo único que hace es cambiarle los locutores que son un poquito serranos y acá los colocan, bien, tópico, manava, gritones, ahí como le gusta a la gente. Porque también otra de las cosas que analizábamos con una amiga que estábamos ahí por ahí practicando algo de voz y ella decía mis compañeros dicen que ahora me escuchan raro. Le digo, el tema es que ellos ya están configurados con el molde local que cuando ven, escuchan algo diferente va a tener esa tendencia de que tú seas la rara y que ellos sean los que tengan la razón. Entonces, aquí está el punto de que tú le des ese valor al cambio, que tú te des la oportunidad de cambiar. Porque ahí ya vamos entrando un poquito al tema de locución. Porque si bien es cierto, la locución ha cambiado full en estos días y nos dicen que hablemos así, tal cual, como estamos hablando ahora porque ya el locutor que habla así ya no tiene casi un nicho en el mercado por decirlo así. Otra de las situaciones de radio es que ya tú lo habrás vivido en todo este tiempo es que no hay una escuela especializada que te enseñe a hacer radio. La vecina habla bonito te invito a un programa así quiero por la novelería pum pum crea un programa salgo dos meses no me dio plata ese programa y me voto. Y queda un vacío tremendo en la audiencia también eso es un yo lo considero por lo menos un irrespeto a la audiencia que un locutor hable mal que la radio esté sonando mal que entre un locutor dos meses y luego desaparezca entonces todo eso es una falta de respeto por lo menos yo lo considero así entonces ese es otro de los puntos importantes de tratar de nosotros si no hay una escuela especializada en formarnos por lo menos nosotros aquí localmente o nacionalmente si se puede hacer porque también es una inversión y si tú muestras algo diferente en cualquier proceso multimedia radio televisión pues el que gana eres tú en realidad como profesional porque también ese es el punto no es que me digan ay tú hablas bonito vente a la radio no funciona así la situación entonces también es otra de las situaciones y ahí nos quedamos para no hacerle más más caña como dicen al tema permíteme voy con saludos saludos a Dieguito coche desde Galápagos Darwin ahora si hay audio dice bueno son historiales José Luis Valencia Yadira Carlos Mariana Gladys Andrés Wilfrido Tony Luigi Verónica Erika Ángel Robinson y bueno ahí se siguen sumando las personas que nos están viendo a ver una de las voces que más nos da alegría y que también nos vuela la cabeza y nos da coraje es esa que aparece su saldo su saldo es insuficiente para hacer esta llamada no puedo mencionar la marca como una vez te digo no no dale pero no ya muchos han escuchado este que dicen lo sentimos su saldo es insuficiente para lo sentimos la persona no está disponible por el momento como llegaste allá en ese proceso de radio llegaste allá sí bueno ya había pasado el proceso de radio fíjate que yo siempre he creído y esto es como como mi bandera siempre he creído que es mejor cerrar etapas a tiempo y en la radio yo considero que con mucho dolor porque pues lloré estar nueve ocho nueve años en una estación comunicándome con los oyentes todos los días saludándolos recibiendo detalles de afecto de cariño ya me conocía los nombres de la mayoría habían nuevos etcétera etcétera tú creces con una audiencia creces en edad creces emocionalmente pero hubo un momento de mi vida personal también que marcó mi marcó mi salida y decidí cerrar esa etapa a tiempo porque también llegué a sentir que entré a una situación monótona hay que recordar yo sé ya hemos cerrado el tema de la radio pero necesito también con esto ya ir a otro a otro escenario mío ir a hacer un programa a una radio de frecuencia y lo digo muy específico es ir prácticamente a trabajar todos los días en un horario de tal hora a tal hora es como ir a un lugar de trabajo a una oficina la gran diferencia es que obviamente debe de apasionarte tanto lo que haces querer tanto divertirte hacer de cuenta que todos los días tienes que hacer algo totalmente distinto porque eso va nutriendo un poco va va dinamizando el espacio y eso es súper chévere sin embargo lamentablemente y no sé por qué sentí que comencé a saludar y a despedirme todos los días igualito y comencé a sentir un desdén comencé a sentir una una tristeza porque yo no sé si de repente se perdió la pasión la perdí habían otras cosas que ella tenía que hacer ya era mamá también estaba cuidando a mi hija pequeña y dije hasta aquí o sea con el dolor de mi alma cerré la etapa y es donde insisto cuando ustedes sientan que entra esta monotonía pues tienen que hacer algo o refrescarse o reinventarse o cerrarla para dar paso a un nuevo conocimiento o a una nueva experiencia y me lo permití con dolor pero al mismo tiempo dije bueno ok la cierro muchas gracias gracias a la audiencia que me conoció pero me voy y pues ese paso que casi fue en el filo del abismo me lancé sin paracaídas experimentando muchas sensaciones encontré a la locución publicitaria como una nueva forma de de dirigirme a la audiencia aunque un poco limitada porque era a través de un producto una marca o un servicio ya estaba tú eres de Guayaquil tú eres de Guayaquil claro sí estoy de Guayaquil y en ese momento ya había una como como conozcamos un poquito de cómo te formaste tú si bien es cierto no había o había los indicadores medios no a la línea donde iba cómo te educaste tú hasta ese punto que ya dijiste pues me voy al comercial porque ahí es otra cosa y te estás grabando y te estás escuchando cuando te grabas y tienes que corregir qué vocaliza qué intenciones son frases pequeñas hay muchas limitaciones es que ahí sí hay que marcarlo y decirlo súper claro ahora que lo experimenté lo puedo decir casi en teoría nunca va a ser lo mismo locutar en cabina que locutar publicidad es un mundo totalmente distinto y también me atrevo a decir que cuando entré entré experimentándolo porque recuerda la universidad solo me dio el cartón y nada más así chao es más por ahí lo tengo no me sirvió de mucho me sirvió la experiencia que iba adquiriendo desde prácticamente primer año que comencé a hacer pasantías pero bueno lo experimenté no no fue que cogí un libro uy ve la locución publicitaria voy a hacer eso no un amigo a quien yo quiero muchísimo y estoy agradecida de por vida y cada vez que me preguntan esta parte lo digo William Moreno él es de Vinces él era en ese entonces la voz de de Punto Rojo yo trabajaba en romance eran radios hermanas él ya pues habían ingresado al mundo de la publicidad y me dijo oye ¿qué tal si haces locución publicitaria? y yo ay no sí sí mira que tú sí tienes potencial y ya bueno está bien él me lleva a una productora y me presenta y ahí solita me fui o sea me dio la clave la patadita y chao y ahí me fui de largo ¿cómo me fui de largo? siempre he creído te agrego algo ahí antes de deshacernos de la memoria de Willy Moreno él había escrito compartido también en la publicidad porque él lo tuve hace una semana atrás estuvo también él hablando un poquito de la experiencia él decía tú eres el primero dice porque a mí casi no me gusta salir mucho en esto pero ya al cambio eres el primero bueno porque él lógicamente de la escuela antigua y ante lo digital pues siempre tenemos la tendencia de volver a reaprender a olvidar y volver a aprender todo de nuevo entonces te quiere mucho por lo que vi la negrita no sé cómo que ahora de estudiante pasó a maestra y te felicitaba oye es un hombre maravilloso cada vez que muy rara vez nos vemos pero cuando lo veo lo abrazo porque te juro que hay que agradecer en vida a la gente que aporta que suma así sea un detallito eso es súper importante porque a veces con ese detallito tú puedes reconstruir un mundo para ti totalmente distinto a diferencia de gente que no te dice nada no te aconseja no te guía pero bueno cada quien con sin embargo con William pues cuando me da esta pauta efectivamente con la primera productora con la que trabajé me dejé dirigir porque esa es la clave aprender de las direcciones que te dan y bueno pues te hablo que que era tenía pues en ese entonces 24 años aproximadamente y dije bueno escuchar 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 o sea la clave para mí fue por oído aprender ahí es bien difícil porque no sé tenemos la tendencia súbele más el micrófono José Almío me está ayudando mi hijo de 10 años en el poncho entonces o ver José se llama ya este te digo porque uno de cierta forma en este mundo y sobre todo en la época que tú creciste uno como que va perdiendo la humildad porque alguien te dijo ay te escuchas bonito y te escuchas en todo lado y ahí nuevamente es comenzar a botar todo el traje que tenías entregarte nuevamente desde cero cuando alguien te está haciendo eso no no repetimos otra vez y repetimos otra vez entonces habrá momento que tú te sentiste también como ay ya no valgo para esto me voy una cosa así no no al contrario yo era feliz de que me reten que me digan que no que yo le daba le daba y le daba yo la verdad algo que creo que me ha caracterizado entre todos mis grandes defectos hay uno a quien le debo muchísimo que es la tenacidad o la terquedad porque yo sí sospechaba que el camino era ese después de haber transitado por la radio de frecuencia y de haber sido una locutora que creo yo que me fue bien entonces yo dije a ver no si ya pasé por este camino y ahora voy a experimentar el de acá bueno acá si va a ser con una dirección se supone de un profesional y así fue entonces claro fue bastante bastante de trabajo de concentración de entrega de sacrificio de estar dale vamos repite pero fíjate que acuérdate de que yo tenía un poco el pasaje este en la radio de comprender las emociones y las comprendía por oído y yo sí he sido este hasta cierto punto muy histriónica lo hacía en el colegio en mis exposiciones y en la radio también cuando cantaba el artista yo también cantaba con él y entonces ese histrionismo hasta cierto punto ese desenvolvimiento escénico que no sabía lo que diablos estaba haciendo me sirvió para cuando me digan para cuando me dijeron oye pero quiero que seas mamá ah ok no quiero que estés molesta ah ok entonces actuaba con base a lo que me pedían como ya lo había experimentado me resultó más fácil hacerlo entonces claro obviamente en el camino y hasta el día de hoy que si pues paso por un casting me dicen que no claro me han dicho que no todavía me siguen diciendo que no todavía algunos dicen que sí pero no pasa nada es más cuando no he salido en un casting y luego escucho la publicidad ya en la voz que escogieron digo wow que pasó que hizo no 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 o sea que linda entonación eso no tengo yo voy a practicar eso o sea también debemos de aprender que cuando si perdemos un casting también ganamos una experiencia porque de repente la persona que se adjudicó ese casting hace algo que todavía tú no lo has experimentado ahí viene el tema de reinventarse yo tengo dos sentimientos oye puedo hacer algo distinto yo tengo dos sentimientos con el tema del casting primero llega el texto me emociono me toca grabar ahora le gustará o no le gustará al cliente y luego va digo no es para mí esta publicidad o a veces me ilusiono digo esta publicidad es para mí y no me la dan y la que digo no es para mí se queda lo que pasa es que también yo creo que no hay que crearse expectativas de que si te sale o no te sale aquí lo que hay que hacer es haz el trabaja el audio como lo mejor que vayas a hacer ese día de repente hoy si me ha tocado grabar dos audios uno totalmente distinto al otro el otro era era un poema Guayaquil y el otro era para una empresa privada de Guayaquil y lo grabé los dos como si fuera el único audio que haya grabado ese día entonces le puse toda la pasión toda la entrega descansé un rato y regresé al estudio a volver a grabar si sale o no sale bueno realmente dos días son para salir pero siempre he pensado que si sale o no sale no, no importa aquí lo que importa es que lo grabé con tanto amor con tanto afecto que no importa que no me toque o que chévere que me toque o sea no voy con una expectativa ni alta ni tampoco baja simplemente disfruto lo que hago en ese rato y bueno chévere y fíjate que sabes por qué te lo digo también porque para el mes de mayo bueno y esto sí es también un llamado de atención para el mes de mayo una productora me pidió un casting me dice ¿puedes hacer un casting? yo sí chévere me dan el texto me lo envían por whatsapp y lo grabo oye pero lo grabé ay a ver pensando eso sí ay a ver nunca he grabado para esta productora pero el texto me gusta chévere voy a grabarlo pero obviamente lo grabé con con mucha pasión así como que poniendo la entrega siendo casting se fue el audio como yo siempre monitoreo lo que sale y de repente si no pues ya voy tachando lo que he hecho porque a veces no te avisan si no saliste en casting si el casting no resultó este el audio final que realmente para mí fue casting pero ya se convirtió en el audio final para el producto final y yo y dice pero Dios si no hice casting pues quedó como el audio elegido para oye si me ha pasado yo me traumo cuando hacen eso porque cuando te piden un casting es entrada está bien uno hace lo mejor que puede sí pero cuando escucha ese demo después de un día que lo envié uno dice pues le pude haber hecho lo de acá y cuando ya me digan si es que quedo le hago esa intención pero a veces te cogen el audio y te lo envían y ya y uno como sí está bien pero como que le faltaba algo más no sé no 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 es que ahí viene el detalle de lo que te estoy diciendo no pienses que es un casting o sea yo sé que es un casting pero no pienses en mandar una prueba piensa en trabajar el audio final es como para que no pase cuando uno hace las tesis de grado que vas construyendo el documento y le envías al tutor este sí es no 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 el siguiente este sí es el final no no este sí es el final punto uno no este es el finalísimo no o sea yo sé que que suena chistoso y todo pero pero no siempre creo que hay que trabajar como que si fuera el audio ya elegido o sea ponle todo buena elección y no solamente lo tomes como audio tómalo en tu vida personal si vas a hacer algo hazlo bien si al fin y al cabo no resulta que va a ser el resultado final el ok 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 por lo menos quedó bien este sí ok sí permíteme y voy saludando porque si no se me olvida Jerry Rivera no creo que sea el cantante no creo que sea el cantante saludos bendiciones desde Quito dice saludos a Carlito Beatriz Adrián Josie Miguel Vallejo grande Leticia micrófonos y ahí un poco de cositas Erika dice estoy muy atenta excelente interpretación gracias estimada Leticia por contar de sus experiencias admiro mucho su trabajo increíble que requiere práctica y perseverancia saludos a mi amigo Emilio qué buena aptitud de Leticia juega bastante y exacta la parte emocional y exacta la parte bueno qué chévere dice eso que no la ha visto enojada y eso que no la ha visto cuando le pagan porque ahí es mejor oye y ese tema de casting es no te pago o sea te mandan casting y tú mandas la voz gratis y si quedó otro locutor no quiere decir que te pagaron entonces también como locutores no es bueno no es malo no es bueno pero esa es parte del compromiso que también tenemos ¿no? ¿sabes qué? hasta la vida es una prueba hasta la vida es una prueba y las pruebas el costo más chévere es el experimentar ¿qué tal si de repente en ese casting que no quedaste ok no quedaste oye pero has encontrado un texto tan hermoso para practicar o encontraste la referencia perfecta para seguir practicando con el que quedó o sea son pruebas que la vida es una prueba hasta para todo de repente ¿qué tal si de repente ok me voy a casar y bueno no importa si me vaya bien o me vaya mal pero vas a experimentar eso o sea vamos a tomar mejor ese tipo de situaciones como cualquier situación en la vida las pruebas no se pagan lo que obtienes es la experiencia y eso te va te va nutriendo creo yo si me parece bien mira como vamos aprendiendo todos los días y aquí hay que meterle mucha humildad ante todo lo que hagamos porque a partir de ahí se empieza todo no es es nunca sentir que ya estoy arriba porque ahora Leti está a un nivel que está sobre X otra locutora pero todavía está menos que la otra locutora que está arriba entonces siempre hay que ser constante ahora sí vamos de lleno con el tema porque ya se nos va el tiempo ¿cómo entraste al mundo comercial? llegaste al estudio y de ahí ¿qué pasó con Leti? ¿tuviste que buscar coach? ¿saliste de Ecuador? ¿alguien de Ecuador te preparó? ¿cómo hiciste? bueno como te decía las direcciones de los productores fueron vitales y obviamente encontrarte con buenos productores también súmale que cada vez que grababa en ese entonces era como que la mega reunión con el director creativo con el creativo con el que redactó y todos ellos tenían idea de lo que querían escuchar y ellos te iban dando indicaciones ese fue mi aprendizaje tiempo después ah bueno sí no te voy a mentir Lía Centeno más que mentir no puedo omitir omitir ese gran detalle Lía Centeno cuando yo trabajé para la radio de Lía Centeno que era Lía 94.1 en Guayaquil era simplemente pues hacía un programa en la noche así bien cochinito porque no me gustaba mucho pero igual estaba practicando se llamaba Hechizo de Luna y nada que ver pero bueno entonces Lía Centeno me vio era la top de las entrenadoras pero la top y ella pues en ese entonces estaba haciendo sus talleres y me dice me mira yo no sé si me veo así como cara de chavo y me dice oye te gustaría participar en un taller y yo ahora sí no puedo creer que esta señora le está diciendo eso a mí pero también pensé yo creo que le puse una cara como que no podía porque eran talleres que no podía yo pagar me dice pero tranquila vienes sin costo y yo gracias bueno efectivamente me permitió estar en un taller de ella y yo wow ahí recibí una información valiosísima y tiempo después iba tomando siempre talleres pero siempre viendo quién era el exponente quién era el capacitador o sea para mí era vital que alguien me capacite pero que sea realmente alguien con trayectoria y con experiencia demostrada y bueno ahí pues tuve dos o tres personas que me fueron capacitando no eran así este en ese entonces no se veía como los entrenamientos vocales como algo guau como se ve ahora es más siempre los pagué de mi bolsillo porque ya comenzaba a trabajar y yo tenía que invertir bueno y aparte me metí en todo en periodismo de investigación hasta me acuerdo un taller de registro perdón del IEPI o sea todo tenía yo necesitaba saber de todo un poco hasta que años después fíjate que la locución publicitaria me dio un aprendizaje muy fuerte porque grababa cobraba pero no sé qué hacía el dinero o sea se me iba como el agua y decía algo pasa aquí entonces dije no aquí algo tengo que hacer fíjate que recibí el mejor consejo del mundo de la mejor persona del mundo mundial que fue es mi mamá felizmente la tengo conmigo y me dijo ahorra ahorra no puede ser que cada cosa que tú cobres lo tengas que gastar inmediatamente o sea yo sé que hay prioridades pero no tienes que ahorrar y yo efectivo comencé a ahorrar 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 hasta que pues con con los ahorros suficientes comencé a viajar y a entrenarme afuera y es donde pues he ido a Colombia fue mi primer entrenamiento luego me fui a México a Estados Unidos y Argentina bueno en Argentina si fue aparte de entrenar porque estuve como oyente en algunos talleres fui como oponente hablando de la locución radial del encuentro nacional de locutores en Argentina entonces fíjate que esas experiencias me dieron aparte del conocimiento un conocimiento global de lo que era la locución publicitaria la locución radial etcétera etcétera y comprendí que lo que estaba viendo localmente era poco para lo que podía hacer en el resto del mundo entonces me ayudó me abrió muchas esferas muchos escenarios y comencé a comprender que efectivamente no solo hay que aferrarse a trabajar de forma local ahora puedes pues hasta ser un corresponsal para otro país hasta trabajar con tu voz en otras en otros mercados obviamente con cierto dominio no solo técnico sino también de idioma entonces ahí pues dije bien o sea yo creo que en ese momento dije uy que bonito y es donde cada día aprendo algo totalmente distinto de mis colegas que he conocido en otros países gente muy sencilla gente muy humilde a quien yo admiro muchísimo no desestimo a mis colegas de aquí pero cuando comencé a encontrar gente de afuera dije wow pero que humildad cuando manejan cuentas grandes cuando manejan cuentas súper chéveres y ahí comprendí que yo creo que mientras más sencillo seas en este mundo las puertas se abren más chévere o sea no hay que creerse ni más ni menos que nadie pero sí hay que tener mucha ética eso sí la ética es como tu bandera si no tienes claro lo que es ser ético porque podemos pensar que la voz es algo frágil porque es algo intangible pues estamos mal o sea la ética es para todas las profesiones para todas las actividades pero principalmente los que trabajamos con la voz hay que ser como que con mucho más cuidado con mucho más sino porque la ética encierra muchos aspectos el de negociación el de estilo lo marco mucho el de la práctica con el cliente y si tú no te formas en eso desde que comienzas la carrera porque eso no te lo da ninguna universidad no lo encuentras en ningún libro eso está aquí y está acá pues es donde no vas a tener a la carrera como algo oficial o algo o algo como te explico o sea no lo vas a no lo vas a tomar como algo serio como algo de credibilidad algo pro de repente va ajá sino que vamos a ir a como a ver qué va como haciendo pruebas ajá no 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 y ahí es cuando te dicen grabame 10 segunditos ahí te doy para las colas y una cosa así y ahí viene el tema de las tarifas el tema de las negociaciones como gente etc etc o sea hay que tener muchísimo cuidado con eso y es lo que yo trato en la medida de lo posible al ser académica decirle a mis estudiantes sea la carrera que te dediques sea la actividad que te dediques así lo tomes al principio como hobby no tómalo como que en algún momento esto te va a ayudar a tener es una fuente de trabajo y se respeta el trabajo pero se respeta delimitando ciertas cosas que puedes que no puedes hacer que tienes o que no tienes que hacer y claro y al fin del cabo somos una empresa en realidad y nadie bueno hasta cuando ya tengamos por ahí cierto famita posiblemente nuestro esposo nuestra esposa o alguno de nuestros hijos nos ayude con el tema del coach o del manager por debajo que nos apoye sobre todo porque no sé si te pasa a ti por lo menos a mí yo me concentro en hacer el trabajo que me dé plata que me dé dinero sí está bien pero no es no es cosa así como que me motive a mí me interesa hacer el trabajo hacerlo bien y ya y el dinero lógicamente es una consecuencia pero eso sucede de que uno a veces no escriba y se vaya este don over para que pase la factura para que cobre qué factura yo le digo perdóname es que se me perdió el documento dime de qué publicidad es de tal publicidad de tal valor ah es cierto la grabé hace seis meses porque también es un problema que te pagan después de seis meses permíteme voy con saluditos y seguimos ya en la parte final porque se nos va el tiempo dice Jerry excelente locutora y comunicadora Leticia conozco esa hermosa voz la he escuchado desde sus inicios junto a William Moreno quien me ha hablado muy bien de ella ay tan lindo ¿quién es? ¿quién es? es Jerry Rivera el cantante cara de miedo José José Paul éxito gran profesional Christopher saludos a ambos saludos a Leticia gracias gracias por compartir esa experiencia especialmente a su clase en la universidad dice me ayudó a direccionarme y a querer hacer más y saludos buen programa dice Antonio y Donato se ha comunicado con nosotros mi Leti nos encantaría quedarnos aquí hasta medianoche sabemos que tienes cosas que hacer yo tengo que bañar a mis hijos acostarlos leerles un cuento bueno hay cosas que hacer en casa pero sí como ves todo este tema de la pandemia es ahora que no puedo viajar es importante o crees factible formarse a través de Zoom o a través de tutorías que te digo tutoriales o tutorías aulas virtuales o tutorías directas donde un locutor te puede hacer un feedback y te puede decir esto sí esto no y realmente resulta barato porque ya no tengo que viajar a México ya no tengo que viajar a Argentina es conveniente todo eso y cómo te has llevado el tema de la pandemia en respecto a tu voz porque ya no podías ir al estudio a grabar sino que tenías que en casa grabar bueno la primera parte hay que estar conscientes de lo siguiente la oferta en internet no sólo para los locutores sino hasta para los community managers para otro tipo de profesiones la oferta se ha abierto tanto de que de repente vas a encontrar webinars vas a encontrar charlas pero mientras eso sea abierto para todo el mundo para mí será únicamente información la real capacitación es cuando tú inviertes y si es mejor cuando tienes un coach yo hace poco tuve a una coach o una logopeda porque necesitaba tenía un rollo ahí se me había cruzado una idea de que si tenía o no el estilo natural porque por tema de tono y ella me reubicó a través de ejercicios se le fue espectacular y por qué no obviamente fue para mí yo invertí para mí no fui a una clase abierta etcétera etcétera entonces cuando se trata de algo muy específico y de ir conociendo no quiero utilizar la palabra creciendo es más no me gusta y me disculpan pero yo no creo de el universo es para ti y sigue tus metas sigues tus sueños no para mí esas son frases muy románticas muy literarias la realidad cuál es qué quieres hacer parte por allí cuál es de repente la meta diaria qué quieres cómo te ves de repente de aquí al día de mañana hagamos lo más inmediato posible qué vas a hacer el día de mañana vas a leer un libro vas a hacer algún ejercicio vas a buscar un coach qué quieres la locución de cabina quieres la locución publicitaria te quieres dedicar mejor al manejo de redes quieres mejor mejorar tu marca personal o sea qué quieres desde allí partes y obviamente comienza a hacerlo día a día mañana dices no mañana voy a dedicarme únicamente a redecorar el cuarto y luego este pasado mañana o el fin de semana sí me voy a dedicar sábado y domingo a leer todo este libro que tengo pendiente o sea hay cosas mejor inmediatas que hacer estar pensando en sueños en fantasías que me disculpan pero nada de lo que yo he hecho hasta el día de hoy lo maquiné hace 20 años atrás no es que yo me puse como meta en 20 años atrás voy a hacer esto y ahorita pensar que estoy aquí no no lo viví día a día y lo sigo viviendo día a día me sigo equivocando día a día sigo acertando día a día porque no no estoy en ninguna parte que no me haga ni más ni menos de nadie más bien estoy siempre pensando uy mañana ahora sí mañana voy a terminar de leer ese libro porque de repente hoy sí me dediqué a hacer esto lo hice bien pero me tomó mucho tiempo o mañana voy a redecorar mi casa o sea el tema de la pandemia también nos hace repensar en cómo podemos reestructurar un poco nuestro espacio nuestro nuevo espacio que ya no es tu casa a casa ahora es tu oficina ahora es tu estudio y de repente para quienes no se dedican a esto la forma de pensar en un buen emprendimiento así no sea algo que con lo que tú domines sino que de repente busca alianzas busca qué hacer para que de repente no vengan sí algunos sentimientos que es normal que ay no el desánimo la tristeza la decepción propio de que pues a veces nos vemos casi todos los días con nuestra familia verlos sanos yo creo que es lo mejor pero el hecho de estar activos activos productivos ver la forma solo el hecho hasta de hacer algo muy puntual ya es hacer algo de productividad dentro de tu vida hasta de contarle el cuento a tus niños y que ellos a veces te lo cuenten a ti ¿por qué no? o sea dale la vuelta y haz que ellos también cuenten los cuentos es también de repente ir experimentando cosas totalmente distintas eso te hace ser humano eso te hace sentir vivo no es el dinero no es el cargo no es el título no es el poder es el sentirte vivo haciendo cosas de alguien que todavía siente que todavía quiere sí completamente conectados con eso con esa idea mi querida Leti porque eso es lo que importa yo siempre digo que ahora el segundo que ya pasó es pasada y de ahí ya no vuelvo a regresar para adelante podré dar que en realidad ir para adelante ya para atrás en términos de año ya voy envejeciendo ya poco a poco voy a llegar al suelo con mi espalda entonces hay que aprovechar al máximo pero aprovechar el tiempo al 100 no con sueños porque si nos vamos con sueños está bien tenerlos pero si no lo hacemos realidad no sirve de nada y bueno los sueños se diluyen sí sí aquí un consejo para los bueno para toda profesión en este caso para los locutores es que si algo tienen que afinar en su profesión tal vez no tienen para invertir en toda y convertirse en Leti hoy día pero afinen esos pequeños detalles que hacen falta yo también lo estoy haciendo tú eres coach Leti también tú brindas coach personalizado ya seré alumno de Leti a ver si me da el class room y toda la cosa pero doy con el mazo si no me haces caso yo le enseñaba a un compañero de radio que me decía enseñaba a editar porque yo mayormente crecí en la parte técnica o sea siempre uno comienza con las perillitas y hacer el volumen a ecualizar y después a editar y todo ese tema ese ha sido mi mundo principalmente y luego ya porque me dijeron mete la voz en una publicidad ahí me volví locutor comercial porque tampoco no me llamaba la atención de eso pero ya vi que la locución comercial es otro mundo es otra cosa muy diferente tú estás en escenarios en el escenario que quieres estar a la hora que quieres estar por ponerlo así y sí justamente eso ahora nos hablábamos de la parte técnica ¿cómo te has llevado con la parte técnica? veo un juguete que está atrás tuyo veo otro y veo otro juguete que está que sí sé qué juguetes son yo sé qué sonajas son esas que están allá atrás pero cuéntanos cómo estás llevado con la parte técnica bueno este una un pequeño espacio de mi cuarto lo reacondicioné para poder grabar y fíjate que no no ha sido tan complicado efectivamente el paso por la radio yo insisto la radio es la escuela pero bueno el paso por la radio también de una u otra manera me familiarizó con el tema de la consola de los programas no nunca tuve tanto inconveniente en ese sentido tampoco es que soy wow la experta ahí sí dejo para un buen productor que lo haga yo lo que generalmente trabajo es mi voz edito corto lo envío lo más limpio posible con las tomas que me pidieron y las mías mis propuestas pare de contar pero ya como maestra sí me ha tocado pues un poco adentrarme más en el tema de la producción porque efectivamente yo daba en la universidad anterior comunicación radiofónica y producción y realización radiofónica que ahí sí pues iba de la mano con una asignatura que la daba otra persona que era la parte técnica el manejo del software sea cual sea sin embargo no me quita mucho el sueño lo que más me quita el sueño es la verdad aparte de trabajar con la voz es inventar otras cosas con la voz y adentrarme un poquito más en el tema del teatro que me llama muchísimo la atención pero insisto eso no quiere decir que el locutor que maneje su propio estudio chéverísimo si sabe tan bien el manejo por qué no de la realización de una pieza por qué no de una cuña con efectos con música hágalo porque de una manera con esa experticia pues ya tiene un trabajo un poco más cerrado o sea no es que de repente solo con tu audio le dan otra persona para que haga la parte de producción sino que de repente ya tienes una empresa un poco más con más 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 opciones para un cliente y eso pues chéverísimo siempre y cuando lo sepas hacer bien porque tampoco es que el experimentar en la parte de producción si es algo muy delicado si en la experimentar en locución lo es imagínate en la parte de producción es más porque tiene que apelar cuando hablamos de sonido tiene que apelar a la imaginación tiene que apelar a los sentidos de quien te va a escuchar bueno mi querida Leti un gusto haberte conocido y seguirte y seguir tu trabajo y poderte escuchar en las radios y poderte escuchar en la televisión ahora si ya le ponemos una cara a esa voz ya no es la morenita que me imaginaba ahora es Leti así la chorroncita tu familia es chorrona de donde sacaste esos chorros abundantes mi papá ah ya bueno mi papá y el resto de mis hermanos una si se hizo la queratina esa si no es hermana mía no mentira pero si somos chorritos así todos pero yo soy la más chorruda este si mi papá es el el pelón bueno mi querida Leti este te encuentran en redes sociales si eres un poquito digital si en la medida de lo posible fíjate que la verdad la verdad yo como tengo 44 años yo no nací yo no no soy nativa digital para nada pero me he tenido que adaptar y este en la medida de lo posible estoy activa o sea obviamente contesto posteo me encanta postear contenido de valor porque me encanta el tema de contar un poco que que es tono que es timbre que es volumen que es intensidad para que esos términos como locutores los tengamos bastante claros y de repente en nuestras intervenciones no vayamos a tener imprecisiones que alguien nos escuche y diga oye eso no es así entonces ese contenido de valor lo pueden ver más que todo en Instagram porque en Twitter en Twitter me quejo en Facebook es mi diario en LinkedIn si hay contenido de valor estrictamente profesional oye si es bueno también segmentar eso obvio esa es mi estrategia Twitter quejas yo he estado también aprendiendo de todas estas charlas y webinars que hemos tenido como locutores ecuatorianos y otras internacionales es justamente eso de tener un apartado para cada cosa y he designado YouTube para cuentos a ver no he designado YouTube para podcast he designado Facebook para cuentos he designado Instagram para cuestiones más aquí estoy practicando o estos son inmaterial o no cosas así así como rápidas Twitter acá en el Carmen casi no funciona y por tal motivo lo tengo pero no es que le doy alimento porque no es que me quite el sueño y qué más y la web lógicamente ya monté la web también porque aparte de eso también soy creador de webs entonces vamos a practicar yo soy yo soy muy muy momentáneo a mí me dicen tal cosa es el top ahorita lo hago pum pum y ya mañana ya no quiero hacerlo porque ya lo hice pero si hice hacerlo no sé no sé si es raro en mí o muchos opinan lo mismo que se ilusionan por hacer algo lo hicieron y ya no o si lo hicieron bien lo siguen haciendo bien y lo siguen maquillando bien y lo siguen maquillando bien entonces recomendación vaya pégale un check-in y me pasa ahí una notificación en comentarios como está la página de overvoice.com perfecto ya está bien mi querida Leti un gusto saludarte seguimos encontrándonos por el camino porque este camino este mundo es muy pequeño en realidad y nosotros encantado y la audiencia lógicamente encantada también de poder verte acá hemos transmitido por facebook hemos grabado vamos a subir al canal de youtube y lógicamente vamos a estar publicando en la web todo este contenido importante mi Leti muchísimas gracias de corazón la verdad es que entre colegas es súper chévere conversar fomentar el tema más que la unidad fomentar el tema del profesionalismo que sí existe en Ecuador puede y es chévere admirar a figuras extranjeras eso no lo dudo yo también lo hago pero siempre hay que también no olvidarse de grandes talentos que tenemos aquí en Ecuador yo he entrevistado a Eduardo Ruález un top de la locución a César Escalante también ecuatoriano pero que vive en México y Fabián Toro que para mí son las tres referencias más importantes que tiene Ecuador porque incluso los tres han ganado el premio de los Voice Arts Awards que son los Oscar de la voz que se entregan en Los Ángeles entonces y sin embargo son súper sencillos pero el fomentar eso y que conozca nuestra propia gente es importantísimo más allá de la gente top que existe afuera que son súper profesionales sí pero querramos lo nuestro apoyemos no apoyemos el yo no quiero hablar de talento apoyemos al profesional indistintamente de la actividad que sea y los que están viendo o nos están escuchando si pertenecen a otras carreras u otras actividades háganlo con sus pares sin celos sin egoísmos sin mirar que de repente tiene algo que yo no tengo y viceversa no no o sea esta vida y para todo para todos con nuestras limitaciones y con nuestras potencialidades así que pues muchísimas gracias yo ahí te sumo algo más Leti yo he dicho que si enseño lo que sé y otro lo sabe me obligo a que yo siga aprendiendo otra cosa más y quiero estar adelante del otro y te cuento que con César estamos chateando ya ayer me respondió un mensaje sabemos que la vida de él es muy agitada y ya le respondí ayer y estamos justamente en esta semana de coordinación para la próxima semana tendremos no a Tavo Garay lo tengo para agosto y la próxima semana tendremos a una comunicadora española que vamos a hacer la transmisión acá tipo 4-5 porque a esta hora ya en España son las 2-3 de la mañana una cosa así entonces vamos a tratar de ajustarnos un poquito a los horarios de ello y ahora sí Joso agradecemos a ver José que ha estado aquí un hijo de 10 años desde pequeño lo explotaba yo me grabas no papi ya no quiero no me sigues grabando y ha aprendido gracias Joso cortarle la transmisión muchas gracias a todos ustedes chao gracias hasta pronto hola chao mi amor